Ve usted este video, ejemplifica como operaba esta banda integrada por agentes de la PNC. La forma en que operaba la banda era, Julio César Chapa Sálvarez obtenía información de las personas que tenían grandes cantidades de dinero en efectivo, luego de cambiar en casas de cambio. Los subjefes José Antonio Chapa Sálvarez y José Manuel Chapa Sálvarez, todo quedaba en familia, organizaban a los agentes uniformados y a los agentes de particular. Las víctimas eran interceptadas, les pedían identificación, mientras tanto los agentes de la PNC vestidos de particular por la fuerza se llevaban a las personas a un lugar apartado. Durante el trayecto, los despojaban de los bienes y luego eran abandonadas. Este es el momento cuando se acercan las personas de particular que les decía, pero forman parte de la estructura criminal. Estas personas de particular son también funcionarios de la policía motorizada. Las acciones durar la piel, acidez, disforzando los agentes de información.